Hicimos controles de los pacientes que operamos en el último operativo hace dos semanas atrás e hicimos un poquito de consultorio de primera vez para rescatar algunos pacientes más para el próximo operativo que realmente todavía no tenemos una fecha. Claro, ¿cómo ven el panorama? ¿Hay mucha gente que se ha acercado? Y se ha acercado como para armar un nuevo operativo, sí, la idea es armar uno nuevo antes de fin de año. No sé si se va a poder, pero la idea es que sí. Claro, ¿qué es lo más común que han encontrado? Lo más común son casi siempre secuelas de labio leporino o paladar fisurado. ¿O pacientes que no han sido operados nunca de esas patologías? Tratamos de abarcar al paciente, a la familia, vemos el entorno, ver qué tanto necesita. Tenemos una paciente con acompañante terapéutico, así que tratamos de hablar con ella y de enfocar al paciente, sí, como un todo, o sea, no solo como una patología, sino como una persona y atendemos, vemos el sufrimiento o el trauma que tiene cada uno y, bueno, tratamos de contenerlo de la mejor forma. Se entiende que son cambios que van a afectar, por supuesto, en la vida cotidiana, ¿no? Es un cambio de vida para todos los pacientes. Sí, es un cambio de vida y aparte una nueva imagen. Hay muchos que están muy contentos, así que, bueno, nada, es el resultado que queremos. El tema de la felicidad de cada persona y que acepte su nuevo cuerpo y el tema de ver que tienen una solución, porque muchos pacientes por ahí es como que no tenían, no encontraron una solución o pensaban que se iban a quedar así el resto de su vida. Y ahora con esto es como que vemos mucha gente que está muy agradecida. Estamos en contacto con el equipo de acá, tienen nuestros números de teléfono y estamos en constante comunicación con ellos y con los pacientes también. Hay algunos que requieren más seguimiento que otros según el grado de dificultad, así que a ellos los seguimos más de cerca.